Buenos días para todos, gracias por venir a esta conferencia de prensa. Tal como fue anunciado en el día de hoy, vamos a comentarles sobre varios proyectos que tienen que ver con los programas académicos que lleva adelante el SODRE. Algunos que ya están en funcionamiento y otros que van a comenzar con su desarrollo en el día de hoy y también proyectando el 2022. Dividimos esta conferencia en tres partes. Una primera parte donde vamos a hablar de los cambios a nivel edilicio que tiene la oferta académica del SODRE. Una segunda parte donde vamos a comentarles el desarrollo académico y su reconocimiento y algunas novedades en ese tema. Y por último, el lanzamiento del programa Formación de Formadores que tendremos a partir de hoy la apertura y se va a ejecutar en el 2022. Vamos a comenzar entonces con las novedades a nivel edilicio y quiero darle las gracias especialmente a todas las personas que trabajan en el área académica del SODRE, que están acá presentes la mayoría. A los coordinadores académicos que veo algunos por acá, dirección de la escuela, dirección de la Orquesta Juvenil del SODRE y agradecer la presencia también del director de Educación, Gonzalo Baroni, directora nacional de Cultura, Mariana Baistei y ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Entonces arrancamos con las noticias edilicias y le paso la palabra al consejero del SODRE, doctor Claudio Aguilar. Estar en esta conferencia de prensa con ustedes, para nosotros el trabajo que viene desarrollando la Escuela Nacional de Formación Artística es muy importante, muy importante por el aspecto social y cultural que tiene en esos 484 estudiantes que tenemos en nuestra institución y es muy importante también porque es un semillero para la futura integración en los cuerpos estables. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a anunciar que el SODRE va a realizar una inversión de 14 millones de pesos en la construcción de un cuarto piso en el local ubicado en Herrera Lloves, también la colocación de pisos acordes para que los estudiantes, los jóvenes puedan practicar las danzas sin lesionarse, con un profundo crecimiento profesional y para nosotros es muy importante anunciar el día de hoy esa inversión que va directamente ligada al crecimiento de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes que integran las Escuelas Nacionales de Formación Artística. Le paso la palabra a la Vicepresidenta de la Dura, que va a seguir haciendo referencia a cuestiones edilicias que buscan optimizar el funcionamiento de esta institución. Como decía Claudio, uno de los temas también ha sido buscar el ahorro en esta administración y en ese sentido la Orquesta Juvenil del SODRE, que tenía un local aquí alquilado, enfrente en la calle Andes, se mudó aquí al auditorio a unos espacios que estaban sin usar, en realidad que eran lo que iban a ser las radios y que nunca llegaron a ser, ese espacio estaba libre, hicimos una movida, allí están las oficinas y abajo están los lugares donde 100 jóvenes y niños vienen a estudiar, a ensayar con sus instrumentos. Así que para nosotros también es un orgullo eso y los quiero invitar a la prensa, cuando termine la conferencia, a recorrer las instalaciones porque realmente están muy buenas. Este ahorro significa 10 millones de pesos en estos cuatro años, o sea que para nosotros es una plata muy bien invertida el hecho de dejar de pagar un alquiler y usar mejor el auditorio que tenía ese espacio libre. Así que bueno, después de la conferencia los invitamos a recorrer eso. Muchas gracias. Un paso que se dio hace poco por un decreto que ya anunciamos en la prensa, que es el reconocimiento del SODRE como institución educativa terciaria no universitaria, permite a las diferentes escuelas presentar sus carreras de evaluación por una comisión, comisión que está en la órbita del Ministerio, y ya se va a presentar la primera carrera en breve. Y lo innovador también de esto es que consideró a todas las carreras del SODRE, por igual. No solamente a una, como se estaba trabajando solamente en danza, se abrió, se reconoce también al área de arte lírico, y veo a Raquel Pierotti, su coordinadora aquí, y también a las carreras de música. Los chicos vienen a estudiar, como decía Adela recién, vienen aquí a estudiar, se desarrollan dentro de la orquesta juvenil, pero faltaba esa institución que enmarcara las carreras musicales. Así es que estamos anunciando hoy la creación de la Escuela Nacional de Música, que va a funcionar aquí, en el auditorio, en las salas que comentaba Adela recién, que les invitamos después a recorrer, con el trabajo de Ariel Britos y Claudia Herrera, que son quienes están a cargo de la Orquesta Juvenil, y ahora de la Escuela Nacional de Música. Así que para nosotros es importante tener esa institucionalidad, dialogando con el resto de la institucionalidad de las escuelas que el SODRE ya tiene. Este reconocimiento además va a permitir pensar en futuras carreras que potencien el desarrollo artístico, y es así que empezamos a pensar más allá, a pensar también más allá, literalmente, en el espacio de estas cuatro paredes, más allá de Montevideo, y que recorriendo el país, el Consejo Directivo está sesionando todos los meses en algún lugar del país, y eso nos ha dado la oportunidad de conversar con docentes que se dedican a la educación artística en diferentes departamentos, y nos dimos cuenta que el SODRE tiene un gran debe con esos docentes que están dando clases de danza, de música y de canto en todo el país. Así que empezamos a trabajar en un programa que se llama Formación de Formadores, y es este programa que hoy empieza su relevamiento, que va a significar que todos los docentes que ya están en el país dando clases puedan recibir una formación por parte del SODRE y sean reconocidos en donde sea que estén dando clases. Un docente que esté en 33 va a hacer una formación durante un año, durante el 2022, con docentes del SODRE, y luego va a poder seguir dando clases con este reconocimiento por parte de una institución como esta, pero además el SODRE va a hacerle un seguimiento de su labor académica en el territorio. Esto es innovador, pues va a permitir que el SODRE esté presente con personas en el territorio en todo el país. Nunca habíamos tenido una llegada a territorio con contenidos académicos de esta magnitud. Las sedes que el SODRE tiene en el interior llegaban y eso rompía el ecosistema de la docencia artística del lugar, porque el SODRE ofrece una formación gratuita y los estudiantes que estaban con algunos profesores locales se iban a estudiar con el SODRE realmente teniendo un impacto negativo en ese docente que estaba en territorio. Lo que entendemos ahora es que tenemos que fortalecer a los docentes para que sigan ejerciendo su profesión con un respaldo académico, con un respaldo institucional que el SODRE va a dar. Paso previo, tenemos que saber quiénes son esos docentes que están en el territorio. Tenemos que conocer qué necesitan. Y acá también estamos en algo que se lanza hoy, que es el relevamiento de las personas que están en el territorio. Para eso contamos con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura, a quien agradezco especialmente. Vi a Carla Radeli por ahí, que ha sido un contacto permanente para construir esto. Y los docentes que ya mencioné antes, los coordinadores, pero además nuestra directora de gestión territorial, Andrea Silva, que también la vi por ahí, ahí está, que han trabajado en cuál va a ser este cuestionario, este relevamiento para saber quiénes son, qué hacen y qué necesitan. Y a partir de eso se van a diseñar los planes de estudios. Este trabajo sería imposible sin esta colaboración con la Dirección Nacional de Cultura y con la Dirección de Educación, que además está vinculado al programa Nuevos Rumbos que está sucediendo en este momento. Así que desde hoy, todas las personas que se dediquen a la educación artística en cualquier punto del país, los invitamos a entrar a la página, registrarse y contestar el cuestionario porque eso va a ser nuestros insumos para generar planes de estudios y programas que se desarrollen en el 2022 y poder así llegar a todo el territorio. Voy a darle la palabra ahora a la directora Mariana Baiste. Buenos días a todos. Gracias Martín, gracias Ministro por invitarme a esta reunión. Saludos a todos. El Sistema de Información Cultural es una oficina que tenemos en la Dirección Nacional de Cultura que es parte del área de Economía Creativa. El SIC, el Sistema de Información, ha sido muy importante desde el comienzo de la gestión. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño no podría organizar ningún reparto de fondos a las personas que estaban necesitando ayuda, si no fuera por el Sistema de Información Cultural que hizo rápidamente varios relevamientos en salas, en artistas, en diferentes situaciones, en escuelas de formación artística. A partir de esos relevamientos pudimos trabajar con el Fondo Solidario Cultural y está a disposición de todos los buenos proyectos como el que acaba de contar Martín y proyectos también de la Biblioteca Nacional o de Patrimonio, de todas las oficinas que necesitan relevamiento. Tenemos un gran proyecto por delante que es crear la cuenta satélite de la cultura en Uruguay. Es un proyecto con el cual estamos comenzando a trabajar con el Banco Central, con el Instituto Nacional de Estadística y a través de estos relevamientos vamos a poder entender la actividad cultural y qué parte de la economía de nuestro país significa la actividad cultural. Por lo cual estamos muy entusiasmados con todo este tipo de proyectos. La página Cultura en Línea es el lugar donde se inician todos estos relevamientos y quedamos a disposición. La información va a estar en las redes. Muchas gracias entonces a todo el equipo de Economía Creativa, Carla Redaelli, la coordinadora del área, Natalia Ríos, en el Sistema de Información Cultural. Y gracias a todos ustedes por difundir este tema. Seguimos con Gonzalo Baroni, Director de Educación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Ministro, Director de Nacional de Cultura, Directorio del SODRE, de más autoridades y a la prensa que está presente. A nosotros es un honor apoyar al SODRE en esta iniciativa porque va en línea con lo que nos venimos planteando desde el Ministerio de Educación y Cultura, en particular desde la educación, que son tres pilares, que es la descentralización, esto que muy bien decía el Presidente, de llegar a todo el país con una mayor formación. El segundo justamente es el mejoramiento continuo de la formación y el tercero es la jerarquización de la profesión de todos los educadores. Algo que nuestro país lo necesita, nuestro país necesita no solamente hacer el relevamiento, sino una vez que los encontremos, empujarlos a que cada día más no solamente estén formados, sino que sientan el orgullo de transmitir a las próximas generaciones de educación. Algo que se nos va gran parte del partido en todo ello. Así que muchas gracias por hacernos partícipe y felicitaciones por este comienzo. Buenos días, muchas gracias a todos. Quisiera solo decir dos o tres cosas en este cierre. La primera es agradecer al directorio del SODRE por su enorme dinamismo en todo el tiempo que lleva en la gestión, por todo lo que han hecho, por todo lo que han transformado y por todo lo que están empezando continuamente. Creo que tenemos una fantástica dirección del SODRE joven, equilibrada, con perfiles complementarios y con una actitud que es la actitud que permite hacer cosas nuevas y esa actitud se basa, toda la actitud innovadora se basa en una sola pregunta que es ¿y por qué esto tiene que seguir siendo así? Tenemos acá esta sede con lugares, con metros cuadrados libres y enfrente una casa alquilada por una cantidad importante de dinero donde desde hace años funcionaba la orquesta juvenil. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Sólo porque hace años que se hace así? ¿Por qué no podemos aprovechar mejor la capacidad instalada, defender mejor el dinero de los contribuyentes e incluso enriquecer la experiencia de esos niños y jóvenes que pasan a convivir muy de cerquita con los músicos profesionales y con los miembros de los demás elencos profesionales del SODRE? ¿Por qué tener aquí este fantástico edificio y que el directorio del SODRE funcione en la calle Sarandí? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos hacerlo de otra manera? La innovación nace de preguntarse por qué. Las preguntas acerca de por qué hacemos las cosas de un modo o de otro son como la vacuna contra el anquilosamiento, contra el dejarnos ganar por la inercia, por las tradiciones. Y las tradiciones están muy bien, pero no siempre lo que viene de atrás merece ser inmodificado. Muchas veces merece ser modificado no para empezar desde cero, sino para seguir construyendo a partir de lo que hay. Y esta es una directiva del SODRE que encarna diariamente esa actitud y quiero hoy valorar lo que sea. Lo segundo que quiero valorar es el hecho de tener aquí, en esta actividad, no solo al directorio del SODRE, sino a la directora de Cultura y al director de Educación. No es algo muy frecuente. Miren para atrás y busquen alguna otra oportunidad donde haya pasado esto y van a ver que no es fácil encontrarlo. Esto refleja una actitud con la que estamos trabajando en el Ministerio que se resume en un lema que estamos usando todos los días. Y ese lema es un solo ministerio. Estábamos demasiado acostumbrados a que las diferentes unidades que componen el Ministerio de Educación y Cultura funcionaran de manera descoordinada, sin un sentido de identidad propio. Tan es así, hagan la prueba, que hay gente que no sabe que el SODRE pertenece al Ministerio de Educación y Cultura o que la Biblioteca Nacional pertenece al Ministerio de Educación y Cultura. Esos lazos entre los diferentes componentes del Ministerio se habían debilitado. Y cuando esos lazos se debilitan, perdemos la oportunidad de hacer sinergias, perdemos la oportunidad de cooperar entre nosotros y por lo tanto perdemos fuerza. Y lo que hemos intentado hacer en este año y pico, y creo que hemos avanzado mucho, gracias a quienes ejecutan esas políticas, es recordar que somos un solo ministerio y apoyarnos entre nosotros para hacer mejor las cosas. Y de hecho acá podría haber más gente, que no lo hicimos porque iba a ser un genderío, pero podría estar el directorio de la Biblioteca Nacional. Podría estar el representante del Ministerio de Educación e INEFOC. INEFOC tiene un directorio de cuatro integrantes y uno de ellos es un representante del Ministerio de Educación, el escribano Guillermo Dutra, que está trabajando activamente y por ejemplo conseguimos sacar un programa de sonidistas y de iluminadores en todo el país con el apoyo de INEFOC. Y como resultado de esta interacción y de este apoyarse mutuamente, creo que podemos decir con orgullo que en este año largo de pandemia, el Ministerio de Educación y Cultura ha sido el organismo público que más ha hecho por apoyar a la cultura en un momento muy difícil. Desde en menos de una semana crear el sitio web Cultura en línea, la creación del Fondo Meloño, decisiones tomadas por el Sodre, como por ejemplo brindar buena parte de sus salas, a obras desarrolladas por actores de la cultura nacionales y permitir que se llevaran el 100% de la recaudación en contra de lo que es habitual. La decisión de Sodre respecto del dominio público que le hizo también resignar ingresos para favorecer a los actores nacionales. Y muchísimas otras iniciativas que no voy a detallar para no aburrimos, pero llevamos un año y pico, hombro con hombro, por encima de esos límites burocráticos que no queremos que no se encierren, trabajando a favor de la cultura y trabajando a favor de la gente que sostiene la vida cultural de este país y que protagoniza la vida cultural de ese país. Y por eso seguimos haciendo cosas y por eso seguimos apostando a fortalecer a la cultura nacional y una de las cosas que hace falta hacer para eso, y en eso estamos, es reconocimiento. Nos encontramos con un déficit de reconocimiento. Eso tiene que ver con la decisión que tomamos en relación a las escuelas. Fíjense, las escuelas de Sodre existen hace décadas, algunas un poquito más, otras un poco menos, pero hace décadas. Han hecho maravillas como formar una Marianoe Rechetto, por ejemplo, y nos daban un certificado que defendiera a sus egresados para seguir avanzando en su formación, para incorporarse a otros niveles de estudio, para irse al exterior y seguir estudiando. Ustedes miren el mundo, en cualquier parte del mundo, la gente que se prepara para ser actor, para ser bailarín, para ser músico, recibe certificados que normalmente tienen carácter universitario. Nosotros no hacíamos nada de eso, y eso perjudicaba todos los días a gente que trabaja muy bien, a gente que se esfuerza mucho, a gente que se prepara para darnos lo mejor de siempre. Lo que hicimos al dar ese paso de reconocimiento es justamente eso, reconocer ese esfuerzo, reconocer esa pasión por la búsqueda de la excelencia, y ayudarnos a ponernos en condiciones de que puedan defenderse al máximo como profesionales qué es lo que son. Lo mismo vale para el programa de formación de formadores. Hacíamos como que no existía en todo el interior del país un montón de gente muy valiosa, a veces con necesidades de apoyo, pero siempre muy valiosa, que está dando formación artística a una cantidad enorme de uruguayos de las nuevas generaciones. Funcionábamos como si esa realidad no existiera. Y nos estábamos perjudicando como país, y estábamos perjudicando a mucha gente. Y estábamos profundizando un centralismo montevideano contra el que queremos pelear. Este programa de formación de formadores es una cosa absolutamente nueva. Es una política cultural que consideramos enormemente valiosa. Pero además es un acto de justicia hacia esos docentes y hacia esos alumnos. De modo que estamos enormemente contentos con cómo estamos avanzando y sabemos que no hay que dejar de trabajar. Porque este conjunto de anuncios no hacen más que anunciar nuevas etapas de trabajo. El reconocimiento de las escuelas del SODRE está muy bien, pero miren que todavía no hay nada ganado. Lo que se abre es un procedimiento que habilita al SODRE a presentar sus carreras para que se verifique si cumplen con ciertos estándares de calidad y en el caso de que cumplen con esos estándares de calidad se otorgará el reconocimiento de los títulos que otorga. Acá no se trata de regalar papelitos. Acá se trata de estimular la excelencia, de estimular la calidad, de ayudarnos entre todos a ser mejores. Es un paso importantísimo, es también un acto de justicia, pero es también una agenda de trabajo. Y precisamos ponernos a nosotros mismos nuevos objetivos. Precisamos ponernos a nosotros mismos nuevas tareas por delante. Porque eso es lo único que nos puede salvar de aquí los árboles. Eso es lo único que nos puede salvar de quedarnos contentos con nuestros tres o cuatro primeros logros y después hacer la plancha. Y no queremos hacer la plancha. Sepan que las cosas nos saldrán mejor o peor, que andaremos más lúcidos o menos lúcidos en lo que nos proponemos hacer, pero que vamos a trabajar intensamente hasta el último día que estemos al frente de esta organización. Muchas gracias. Decirles que el programa de formación de formadores entonces en la plataforma Cultura en Línea pueden ingresar de todo el país a través de nuestra dirección de gestión territorial. Vamos a estar en contacto con la red de directores de cultura de todo el país para que puedan hacer llegar la información a cada rincón del país. Agradecerles a todos por haber venido. Los que trabajaron en esto, en cada una de las cosas que hoy se anunciaron, les agradezco mucho. Agradezco también a Pablo Landoni que está acá acompañándonos porque tuvo que ver en varios de los procesos de los que hablamos hoy. Así que les invitamos ahora a quienes quieran a conocer la sede de la que va a ser la Escuela Nacional de Música aquí a mi izquierda. Sus directores, Claudia Riera y Ariel Britos, les podrán indicar el camino para recorrer la sede. Agradecerles a todos por haber participado de esta mesa y nos esperamos en alguna función o en alguna actividad académica aquí o en cualquier lugar del país. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Gracias. 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 La respuesta corta es sí. Esto va a funcionar con un esquema que ya se viene utilizando, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas o en el caso de la formación policial y militar. Hay un consejo específico cuya tarea es evaluar las carreras y decidir si corresponde o no reconocer su carácter universitario. Y una vez que eso se hace, eso puede dar lugar a títulos de grado que son los que después pueden habilitar a títulos de pobredado. ¿Estamos? Bueno. Ok, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos.